Durante la semana fue noticia política en el municipio la reunión de dos adversarios, Carlos Cardona y Obed Zuluaga, quienes en las dos campañas electorales anteriores se atacaron fuertemente. El medio de comunicación OrienteCeperiodismoDeOpinión.com fue el que dio a conocer uno de los hechos políticos del año y ver una imagen que parecía imposible, Obed Zuluaga y Carlos Cardona dándose la mano y llegando a un supuesto pacto de no agresión. El medio de OrienteCeperiodismoDeOpinión.com lo reseñó así. Tanto Obed Zuluaga como Carlos Cardona lideran sectores políticos con importantes caudales electorales en Sonzón, capital del suroriente antioqueño, y su distanciamiento había causado bastantes fricciones en la población seguidora de Obed o de Carlos y, por supuesto, retrasos en el desarrollo del municipio. Incluso el exconcejal y excandidato a la alcaldía de Sonzón, Carlos Cardona, se manifestó sobre la reunión. Hoy en la ciudad de Medellín, y gracias a usted, Oscar, que propició esta reunión, tan importante reunión, porque es por el bien y el futuro del municipio de Sonzón, limar las perezas que hemos tenido hace varios años atrás y ve uno de que eso no queda nada de bueno, ni para uno ni para Sonzón. La reconciliación subsita varios comentarios entre la comunidad de Sonzón y, por supuesto, de algunos precandidatos a la alcaldía de Sonzón, quienes dieron su opinión del encuentro entre los dos líderes políticos del municipio. Como precandidato y para salirle al paso a las conjeturas, les manifiesto con plena honestidad, con plena transparencia, que no estoy de acuerdo, que no comparto tal decisión, pero también he sido coherente con el respeto y si esa decisión la tomaron, respeto que ellos lo hayan hecho así. No estoy de acuerdo, reitero. Por eso hago un llamado nuevamente al consenso, a los líderes políticos, a los actores del municipio, a los representantes de organizaciones, a los líderes comunitarios, a las organizaciones, a las personas que consideran que el cambio es necesario, hago un llamado para que cerremos filas, para que hagamos un consenso amplio, fuerte, pluripartidista, consensuado, coherente, independiente, con propuestas de cambio, de real cambio. Hago un llamado para que cerremos filas en ese sentido. Igualmente, el precandidato Carlos Alberto Ríos Jiménez publicó en sus redes sociales y con respecto al tema Por Sonzón, cero corrupción. Una propuesta ciudadana en proceso de consolidación, de unidad, independiente, de convergencia, pluripartidista, en el marco de principios éticos de honestidad, transparencia, de manos limpias, con responsabilidad social y en aras de un cambio garante de credibilidad, para volver a creer en la gente, sus dirigentes, gobernantes e instituciones. Así las cosas con este hecho político que tiene opinando a ciudadanos, precandidatos y medios de comunicación, arranca en firme las elecciones regionales, donde se elegirá alcalde para los próximos cuatro años. Gracias.